Sara Chipo cultiva sus frutas y hortalizas en pleno corazón de Bogotá. Su huerta forma parte del proyecto Agricultura Urbana impulsado por el Jardín Botánico Municipal en Bosques de Bellavista, un barrio carenciado de la capital colombiana. Sara y sus vecinos aprendieron a utilizar pequeñas superficies verdes. Pues vemos que la comida que nosotros estamos cultivando es una comida muy sana. Es muy diferente a lo que uno va a comprar y también económicamente porque tenemos cebolla, cilantro, todo lo que se necesita en casa se puede cultivar y es un peso que uno va ahorrando. El director del Jardín Botánico está orgulloso del éxito del proyecto que ya cumplió ocho años. La idea se ha extendido y entre tanto son 120 los emprendimientos en la capital colombiana. En términos de dinero no tenemos un estudio que nos pueda, que nos permite decir cuánto impacta en la canasta familiar. Pero yo creo que más allá de esto es muy importante el aporte que se hace desde la perspectiva de la recuperación de semillas, el alimento sano, pero sobre todo a mejorar el paisaje urbano que lo rodea. En otra parte de la ciudad, en el barrio La Candelaria, también ha llegado el proyecto de la agricultura urbana. Ana Francisco Lozano cultiva amaranto, quinua, maíz y patatas en el patio de la iglesia de Belén hasta hace dos años abandonado. La idea es aprovechar la tierra y buscar alternativas para el autoabastecimiento con conciencia ecológica. Porque dentro de un poquito de tiempo todo va a ser cemento, va a ser casas, va a ser edificios, va a ser de todo y no tenemos que comer. Entonces, por eso me parece muy importante que la gente inicie estos procesos de cultivar en las ciudades, en cualquier rinconcito. La semilla ya echó raíces. La agricultura urbana en Bogotá es una muestra de que es posible cultivar de forma sustentable en una urbe y atender las necesidades básicas de la población más carenciada.